Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy les traigo diferentes sugerencias que estoy seguro harán su vida más fácil y divertida. Por eso, mi primera recomendación para hoy es LogoJoy, una plataforma que nos permite crear divertidos diseños y poder crear una marca propia. Al ingresar a www.logoyoy.com, usted deberá seguir una serie de pasos que culminarán con la creación de un diseño original, único y auténtico. Así que ya sabe, con esta plataforma ya no hay excusas para que usted tenga su sello personal. Bien, y para quienes les encanta cultivar el cuerpo, la mente y el alma, les traigo mi segunda recomendación. Se trata de Yogom, una aplicación a través de la cual los usuarios podrán practicar yoga, disciplina proveniente de la India. Con Yogom, las personas podrán seleccionar el programa de su elección y el grado de dificultad, desde principiantes hasta expertos. Este aplicativo los guiará y les dará la rutina adecuada. Con música, cronómetro y fotografías, ustedes podrán hacer yoga desde el sitio en donde se encuentren. Bien, y necesita apoyo para que a sus hijos les vaya mejor en el colegio. Pues, mi tercera y última recomendación para hoy se trata de SuperProfe, una plataforma digital a través de la cual los padres pueden acceder a clases a domicilio para sus hijos por parte de un grupo de especialistas idóneos con un perfil de seguridad para la familia. Una metodología personalizada que se ajusta al perfil de aprendizaje de los estudiantes y amplia disponibilidad. Bien, antes de irme, quiero invitarlos a que continuemos entrando a la página de internet www.bajemoseltono.com, una plataforma que creamos desde el Ministerio TIC para que tomemos conciencia sobre nuestras conversaciones en las redes sociales. Los invito a sumarse a esta estrategia de convivencia digital y que entre todos, digamos, bajemos el tono. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. ¡Gracias!